¡Suscríbete! 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 Versácil ver así de fácil mi agilidades Normalmente maniobrar palabras y vocales R de respeto, de revolución y reto Rico en residuos y repito, rítmico, ritmos, reto Mando el control y voy despacio en my session Tengo precio en lo que expreso, por eso no tengo precio Y voy con mi invaluable, variable De saque suelto sobre el beat y dejo que los demás hable Aquello que no conocen, pero anda en boca de tantos Que mi canto trae encanto con R de un alto rango Rápido, re, mi, fa, solamente y tranqui Pienso, me relajo, escribo y fluyo sobre un funky La suelto con conocimiento y no miento Si hablamos que nuestra música es como el tempo del viento Sigiloso y vamos como por cualquier sentido En busca de darle sentido a cada palpito latido Que dedico y dejo el corazón en el papel Cada que suelto la vez es un un véate del misael Tomamos conciencia de su impotencia Marcando la diferencia y fuerza con R de resistencia Plasmamos vivencias y demás barbaridades Pasamos tu finta rap con R de reales De resisto, insisto, listo chico, eres solo Si te atreves a respetar nuestro apodo Es que no hay modo, si nuestro método es como aquella incógnita La que se transforma y toma forma de una frase eufórica Que pasa de ser algo más que un simple ruido Es música rap con R de reprimidos La pasada que se transforme en la palabra Las metas que me puse ayer No pkesó retroceder Y mira me he dispuesto a hacer La pasada para trapear Para barban, no pasas Solo déjate llevar La pasada para trapear Gracias por ver el video.